Cuando suene la trompeta Cuando allá se pase lista Y mi nombre llamen yo responderé Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús Las delicias celestiales a gozar Y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz Para mí también habrá un dulce hogar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Y mi nombre llamen yo responderé Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor Mientras dure nuestra vida terrenal Y al fin de la jornada con los santos del Señor Entraremos en la patria celestial Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Y mi nombre llamen yo responderé Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Y mi nombre llamen yo responderé Cuando allá se pase lista Y mi nombre llamen yo responderé Y mi nombre llamen yo responderé Gracias por ver el video.